¿Se les complicó bastante poder sacar un marcador superior al 1-0? Bueno, sí, pero igual, nosotros somos un equipo que tocamos la pelota y tuvimos calma y se nos dio el resultado, pero la cancha también, el sol cuesta, es muy duro jugar aquí. ¿Cuál fue el análisis que le realizaron previo al otro equipo? Bueno, les soy sincero, todos los partidos con los que jugamos, esos equipos salen a jugar con todo, porque quieren ganarnos, todos los equipos casi quieren ganarnos a nosotros. ¿Cómo se están realizando, cómo ustedes se están organizando en los entrenamientos en la semana para poder venir preparados a los diferentes compromisos? Bueno, sí, entrenamos, en la semana entrenamos tres veces, la verdad tenemos una buena dirigencia. Al momento del segundo tiempo se comenzó a triversar un poco el partido, en lo que es la polémica, ¿en qué cayó o cuál fue lo que causó esta polémica? Bueno, ya también el cansancio, también nosotros teníamos un hombre menos, teníamos que meter con todos y ellos también nos arrugaron. ¿A quién le dedicas ese gol que pudiste marcar para poder darle la victoria a tu equipo? Cuando se lo dedico a mi novia. Eso, estuvimos con el jugador del partido, John Campuzano, con el número 7 del equipo Naranja Mecánica. Gracias.